Le hemos planteado a nuestro gobierno que se evalúe que es posible disminuir el alza o neutralizar esta alza con el correspondiente espejo para regiones. Si no es posible, le tendremos que dar una explicación a la ciudadanía. ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué se puede? ¿Por qué se puede hasta ahí? ¿Por qué no se puede? Pero la ciudadanía espera una respuesta de nuestro gobierno. Y estoy seguro que se está trabajando en eso porque ayer hablé con los ministros que han recibido este encargo el presidente de la República.